Gia, es MC Goyo, junto a Gedo Arlo Berra Una vez más vengo a cantar a la mujer que yo amo Aunque siempre hay discusiones y todas esas cosas Pero siempre nos entendemos Es por eso que siempre hemos mantenido firme nuestra relación Escucha y dice Es para ti, con dos ramos de flor Por serenata de amor Hoy por seren tu día querida Hoy vengo, esto es para ti Te quiero agradecer Porque me haces feliz Yo no sé qué haría si un día yo solo estaré sin ti En mi mano traigo dos ramos de flor Para ti, mi amor Esto es para agradecerte por amarme y aceptarme como soy Y también por alegrar mi corazón Mi sueño es estar siempre juntos los dos A pesar que yo como este horror Has estado conmigo en las buenas y en las malas Nunca olvides que te amo más que nada No te alejes de mi lado porque yo a ti te necesito Tú eres mi abrigo cuando siento frío Tú eres la bella mujer que a mi vida le dio sentido Inolvidable lo que a tu lado yo he vivido Felicidad es lo que siento cuando estoy contigo Hoy te vengo a cantar Con dos ramos de flor Por serenata de amor Hoy por seren tu día querida Hoy vengo, esto es para ti Te quiero agradecer Porque me haces feliz Yo no sé qué haría si un día yo solo estaré sin ti Hola preciosa Te traigo esta rosa Y también serenata Quiero que te sientas dichosa Yo te amo mucho Solo te pido una cosa Que nunca cambies esa forma de amarme Gracias al destino por ponerte en mi camino Hoy brindo con una copita de vino Conozco tus estos, no es que yo sé que un adivino Porque he pasado un buen tiempo contigo Así yo quiero vivir Juntito los dos Te amo y me amas Tú eres mi dama Te llevo un bebé en mi corazón Hoy te vengo a cantar Con dos ramos de flor Por serenata de amor Hoy por seren tu día querida Hoy vengo, esto es para ti Te quiero agradecer Porque me haces feliz Yo no sé qué haría si un día yo solo estaré sin ti Y yo no sé que el día yo solo estaré sin ti Te quiero agradecer Y yo no sé si un día yo solo estaré sin ti Desde el día de amor